Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Volar y dejarse caer En los brazos de la lana Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana Ay, mamá Me agarra la bruja Me lleva a su casa El Día de Muertos se celebra en todo México Es por eso que en esta ocasión me encuentro en el municipio de Acatlán, Veracruz En esta ocasión se encuentra conmigo el profesor Augusto Gómez Salas Quien nos acompañará en este recorrido Buenas tardes, profesor Muy buenas tardes, amigos Y claro, va a ser un placer guiarlos a los puntos que visitamos Pues igual el turista visita Y también platicarles acerca de cómo es que nuestro pueblo celebra esta hermosa tradición Ya escuchamos, pues acompáñenos a disfrutar de este recorrido Ay, me espantó una mujer Nos encontramos desde las instalaciones del Panteón Municipal Como podemos observar, es un panteón colorido Y con una arquitectura emblemática Profesor, platíquenos acerca de la historia Bien, pues la historia básicamente de este cementerio Data de los años 1900 Ya que existen algunas tumbas con ese año De igual manera, pues nuestros ancestros Nos platicaban de años anteriores, de 1900 Pero pues no sé, por alguna circunstancia Pues algunas tumbas, pues no sé, se perdieron O la verdad no están O pues luego se les borra el año Y la que tenemos O la que es como que la más ancestral en estos tiempos Es la que te decía, la de 1900 De ahí pues, bueno, pues obviamente este espacio corresponde al municipio Y es el único panteón Pues de ahí van este Pues cada año, por este tiempo Los habitantes Vienen a Pues a componer sus tumbas A pintarlas, a decorarlas A limpiarlas A que, pues ahora sí Que vienen a recibir sus Los difuntos Con, pues no sé Pues entusiasmo Pero tal vez a la vez tristeza Pues porque Pues digamos que ya Datan de ahí también Los recuerdos De nuestros difuntos Pero pues también Por eso se les hace Este detalle Este colorido Para que Pues ellos se sientan alegres Año con año Pues se preparan Como usted bien lo menciona Adornando Pues las tumbas Donde descansan Sus familiares Donde descansan Pues los fieles difuntos Acerca también pues De esta arquitectura Ya lo mencionamos ¿Va a permanecer abierto El panteón municipal Para todo el público Durante estas fechas? Eh, bien Bueno, la verdad Ese dato lo desconozco Pero pues también Precisamente por eso La gente se está preparando Con lentes Que bueno Que ahorita no es Tal vez al 100% Por eso Porque como te decía Eh, los habitantes Pues ya así Ahora sí estamos acostumbrados A que por estas fechas Eh, pues venimos aquí Al panteón A pintarle la capilla A este, no sé A deshiervar A, no sé A que nuestra Nuestra capilla De nuestros difuntos Este, este Bien preparada Para que Pues ahora sí Los podamos recibir Ahora sí Así como preparamos O preparan también El altar En cada Casa del municipio Así se prepara O así venimos a preparar Con, este Con alegría Y entusiasmo Las capillas Para que pues Como te decía Ellos, este Pues se sientan bien También, eh Bueno, por otro lado Eh, hay algunas capillas Que tienen Fachadas Pues ahora sí Ancestrales De tiempos ya Muy, muy, este Muy ancestrales Y, eh Que no han querido Cambiar ahora sí La fachada Debido a, a esto, no A que permanezcan O, o que nosotros Pues ahora sí Ya en este tiempo Veamos cómo eran Las, las capillas En aquellos tiempos Cómo, este Es que se decoraban O, cosas así, no Que tal vez Ahorita en nuestros tiempos Algunas nos parezcan Muy sencillas Muy, este Así como que Pues nada más Les hacían eso Pero a la vez Son, este Pues bonitas E históricas Por supuesto Como bien lo menciona Hay, pues tumbas Hay capillas Que resguardan Mucha historia Mucha tradición Y, pues esto Es de años Como bien lo menciona Pues vamos a seguir Con este recorrido Visitando Las casas Para, pues Ver cómo se preparan Sobre los altares Hay, me espanto Una mujer A dormir En medio del mar salado En medio del mar salado Hay, me espanto Una mujer Ay, mamá Porque no quería creer Lo que otros Te habían contado A nuestras espaldas Podemos observar Un mural Profesor Las manos Zacatlenses Se hacen presentes En el arte Así es Bueno En esta ocasión Se quiso plasmar Este mural Precisamente Para que los visitantes Pudieran apreciar Más o menos Cómo es que se desglosa Esta tradición O, sí Esta tradición En estos días De todos santos Y fieles difuntos Que, pues Digamos que Es una secuencia En la cual Pues nosotros Le brindamos la ofrenda A nuestros difuntos Para que, pues Ellos vengan Con gusto Y entusiasmo A visitarnos Vemos plasmada Aquí la historia De cómo llegan Nuestros fieles difuntos Desde una ofrenda Hasta todo el recorrido Sí, claro Bueno, en la ofrenda Bueno, esa ofrenda Está plasmada Pues básicamente Es la ofrenda Que ponemos nosotros Los Zacatlenses En esta En esta época Ya una vez Pasando los días De todos santos Pues se van Se van ya Ahora sí Los Nuestros difuntos Ya hacia Hacia el Ya Ahora sí De regreso A las ánimas Y pues así es Esta secuencia Está el altar Como puedes ver Ahí están Este Algunos Pues Difuntos Ahora sí Plasmados De los cuales Pues ahora sí Es como que ya vinieron A recoger Lo que nosotros Este Les brindamos Les pusimos Y pues ya van De regreso Ya Al panteón Que pues es Este Ahí es Pues por así decirlo Ya Donde este Pues los esperamos Ya el siguiente año Vemos en este mural Bueno, en esta ofrenda Este Principalmente Plasmada La gastronomía De Acatlán Sí, claro Que es lo que Nosotros Les brindamos A nuestros Difuntos Pero pues también Deja de De eso Que nosotros Tenemos una Pues no sé Como O cada día De De Todos Santos Nosotros O Este Bueno Las Las amantes de casa Que nos se dedican A realizar estos platillos Ya saben Que es lo que lleva Cada día O que es lo que van a realizar Cada día Para esta ofrenda Para O sea Cada día Hacen Diferente Tipos De De tamal Desde tamal De De pipián Con Con frijol Gordo Que aquí Así se le llama Hasta el último día Que es el Primero Primero de noviembre Que le Les Ponemos Les colocamos Tamales De De res Y Pues igual Tamales de pollo Tamales O sea Son Diferentes Tipos de tamales Que Nosotros Así Lo Lo Acostumbramos De hecho También Bueno Hay veces Que Se Preparan Los Viñuelos Que Es por el día De hoy Y por el día De mañana Para que Pues Con gusto Se Se coloquen En la ofrenda No puede faltar En este mural El tepejilote Y por supuesto La mágica Flor de Cempasuche Claro Pues la La flor Es Obviamente Un Algo Indispensable En esta época Y También En Nuestro Altar Pero El tepejilote Bueno Es Algo Que Se ha venido Agrediendo Agrediendo A A Este A Este altar ¿Por qué? Porque Años anteriores O bueno Décadas anteriores Que Algunos Habitantes O la mayoría De los habitantes Todavía lo sigue Haciendo Su altar Lo hace O en vez De tepejilote Ocupa El laurel ¿Por qué El laurel? Porque El laurel Bueno Decían nuestros Ancestros Que Es el que Da más Vida A nuestros Difuntos Por su olor Su Su aroma Y porque Pues también Es ocupado Para los atoles Que se le Colocan Se colocan En el altar Entonces Pues te digo El tepejilote Ya se ha venido Agregando A este A esta A este Altar En estos días Pero pues también Ahora si en un principio Fue El laurel ¿Se puede llamar Que cada persona Enrama su ofrenda De diferente manera? Claro Si O sea Podríamos llamarlo así Pero te repito Básicamente Pues luego Que tal vez Ya no encuentran Laurel Porque pues hay que irlo A buscar Ahora si Al monte Y pues cortarlo Traerlo Colocarlo en la ofrenda Y pues luego Este Pues ya no No se encuentra Ahora si está Muy escaso Entonces ya recurrimos A comprar El tepejilote Pero pues si En algunas Este Casas En vez de tepejilote Está con laurel Que es así como Se acostumbra Aquí en nuestro municipio Para todas aquellas Personas que pues Gusten venir Aquí a conocer Pues las tierras Zacatlenses Este mural ¿En qué calle Se encuentra? Claro Bueno Este mural Se encuentra En la calle Miguel Herdo Obviamente de aquí De nuestro municipio De la cabecera municipal Y pues está Está plasmado A las afueras Del cementerio municipal Pues nosotros Vamos a continuar Con este recorrido Conociendo todas Las tradiciones Todas las festividades En este bello Municipio de Acatlán Estaba a buscar Dígame y dígame usted Cuántas criaturitas Se ha chupado usted Ninguna 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 No sé Al momento De nuestro municipio De nuestro municipio Claro que sí Pues sin duda La elaboración del pan Es algo también Que atrae el turismo Ya que este se hace De alguna manera Artesanal Porque pues es elaborado A base del horno de leña Esto pues le da Un sabor distinto Y pues es algo Que también es Pues por decirlo así Es una tradición De aquí del pueblo Con los años Pues se han ido O los panaderos Han ido optando Por el horno de leña Y no el horno Este Pues de gas ¿Por qué? Pues como te decía Este Pues le da un sabor distinto ¿Cuántas panaderías Aproximadamente Pues existen Aquí en Acatlán? Pues O sea Alrededor de unas Veinte Más o menos La verdad No O sea No tengo bien El Exactamente El dato Pero sí Más o menos Son 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 esas Las cuales En su mayoría Elaboran el pan A base del horno de leña Visitamos esta panadería Y pudimos oler Este gran aroma Que era Un pan fresco Recién salido del horno Claro que sí Como te mencionaba Pues los panaderos Optan por el Horno de leña Y pues aquí Este Un agradecimiento También a A la dueña De esta panadería Obdulia Gómez Quien nos Permitió visitar Este Pues Esta Ver Como es que Elabora el pan Y su Como tú lo mencionas Este Oler Este aroma Tan peculiar Te digo Sin duda Es un Gran Este Por así decirlo Un rescate Tradicional De este pan También Veíamos estos murales Y aquí se dedican También a A la elaboración Del papel picado Sí Claro Algunas personas Ya De edad Avanzada Pues igual Sus Ancestros Les enseñaron A A esta elaboración De De picar El papel Y pues es algo También que Que distingue Nuestra comunidad Así como también La elaboración De Coronas Que las cuales Se colocan En nuestro altar Que ese también Le da Un toque especial Al altar ¿Por qué? Porque En O en cada altar Se colocan Las coronas Pues De los difuntos Y pues Obviamente Para que después Ya No sé De los de noviembre En adelante Vaya El casero A dejarla Al panteón Y Como te lo mencionaba Estas coronas Son realizadas Por manos Actlenses Como anteriormente Lo mencioné Esta postal Impresionante De este canal Que se encuentra A nuestras espaldas Que lo acaban De renovar E inaugurar Así es Este Pues Como ya lo Conocimos El paseo Aztlán Fue Este Pues Reinaugurado Y pues Debido a Que se le dio Otra Infraestructura Como pueden observar Al fondo Tenemos un mural El cual también Rescata un poco De nuestra tradición Si vemos Está el Estando Dos señoras Lavando Sobre el río En una pequeña frase La cual dice Que Lavar sobre el río Es historia Y pues es historia Efectivamente Porque aquí En el pueblo Antes Las señoras Venían a este río A lavar Sus Sus vestimentas Y pues Ya en Más céntrico Del mural Está plasmada La historia De La Llorona Que pues es algo Muy peculiar En Todo México Pero aquí Le damos Un toque especial Debido a que Pues La tenemos Bueno Es una leyenda Viva En En nuestro municipio Porque Pues ahora Si pasa De generación En generación Las leyendas Y los mitos Como bien lo menciona Son algo vivo De la tradición Y que se encuentra Muy arraigada En todo México Así es Como te decía Pues esta Se encuentra Muy plasmada En nuestro municipio Así como Posteriormente Se encuentra Plasmado El cerro Y Sobre la agricultura Que son Una de las principales Actividades Económicas De nuestro pueblo En pocas palabras El municipio De Acatlán Su tradición Su cultura Se encuentra Plasmado Pues en este mural Así es Así como en el mural Que Observamos Con anterioridad En el cementerio Que pues Lógicamente Ese mural Va alusivo A esta época A todos A todos Santos Y ver También Este Bueno En ese mural Se refleja Pues un poco De nuestra historia Como es que Este Se coloca la ofrenda Vienen los difuntos Regresan Al este Ya digamos que Al cementerio Por decirlo así A las ánimas Y pues Darles una despedida Como se lo merecen Profesor Algo más Que quiera Agregar Referente A este Día de muertos Pues No me queda más Que agradecer Gracias Gracias por Por visitarnos Y pues Alclán También tiene historia Tiene tradición Y Todos Santos Lo Bueno En esta ocasión Por las Diferentes Situaciones Que todos Ya conocemos No se pudo Realizar Una Muestra De Catrinas Y altares Este En los diferentes Puntos Que Años anteriores Se había hecho Pero pues Esperemos que el próximo Año se Se realice Y pues En cada Hogar Obviamente se va a realizar Ese altar Que cada uno Le pone su toque especial Profesor Pues le agradezco Bastante Esta entrevista Y esta información Que nos ha brindado Durante este recorrido No me queda más Que decir Ante las cámaras De veo televisión Que visiten realmente Acatlán Un pueblo Mágico De cultura Tradición Esperemos que pronto Pase todo esto Para que podamos Voler a la normalidad Y visitar Este mágico pueblo Me despido Con esta Bella postal De este canal En medio del mar Salado Ay me espantó Una mujer Ay mamá Porque no quería creer Lo que otros Le habían No quiero creer Tener No quiero creer